Hola chicos y chicos de Estrés Creativo, mi nombre es Lidia Zúñiga y les doy la cordial bienvenida. Hoy estoy muy contenta porque quiero compartir por fin la ensalada que les había estado comentando en videos anteriores. Es una ensalada muy versátil y la pueden comer en cualquier platillo. Así que nos vamos a pasar a los ingredientes y al procedimiento. Recuerden que es una receta deliciosa. También los invito a suscribirse a mi canal. Y bueno, les dejo la lista de los ingredientes y que espero los tengan en casa. Son ingredientes que son muy básicos. Bueno, vamos a comenzar. Para empezar, yo bueno, les quiero comentar que usé una mandolina para rallar lo que es el col. Es más fácil, es más fino y esto ayuda para que pueda tener un sabor muy rico al momento de que nosotros vayamos a preparar con los otros ingredientes. Bueno, para lavar el col, ¿cómo lo hago yo? Bueno, le voy a agregar agua lo suficiente. Vamos a ponerle un poquito más y le vamos a agregar un ingrediente que bueno, siempre mi mamá me ha dicho es para limpiar y matar las bacterias, que es el baking soda o el carbonato. Y le vamos a agregar un poquito de unas dos o tres cucharadas y lo vamos a dejar ahí. Vamos a revolver bien lo que es el carbonato para que se impregne en todo lo que es nuestro col o el repollo. No sé de qué otra manera lo conozcan ustedes. Igual, si lo conocen de otro nombre, pues lo pueden dejar en los comentarios de abajo. Y vamos a agregar dos a tres cucharadas o un chorrito de vinagre y vean la reacción que tiene. Esto nos va a ayudar para que quite todas las bacterias y nos ayude más a limpiar lo que es el col. Y bueno, así como en los experimentos de los pequeños del volcano, ¿verdad? Bueno, pues es más o menos. Si vamos a limpiarlo, lo vamos a dejar como unos cinco minutitos para que haga reacción y se pueda limpiar lo que es nuestro col. Posteriormente, bueno, ya sacamos aquí el col, ya lo escurrimos. Ahora vamos a preparar nuestra ensalada. Aquí lo ven, ha cambiado el color. Como ven, ya está más clarito, se ve más moradito, se ve muy sabrosito. Y ahora lo que voy a hacer es que lo vamos a agregar a nuestro bol o nuestro tazón. Vamos a agregar más o menos dos tazas de col, de dos a tres tazas. Eso ya es cuestión de gusto. Sí, los ingredientes van a ir variando de acuerdo a las necesidades que tengan ustedes en preparar esta receta. Para esta cantidad de col yo voy a agregar más o menos lo que es cebolla refinada, o mejor dicho, bien finita en rodajas con la mandolina igual. Y la vamos a agregar aproximadamente de una media cebolla, la cantidad de media cebolla mediana. Ahora vamos a revolver bien los ingredientes. Estos dos ingredientes hay que para que se impregne en el col y nos quede muy sabroso. Bueno, yo estoy utilizando estos tenedores de bambú, pero igual pueden utilizar cualquier otro, hasta las manos. Ahora los pepinos los tengo en este grosor, que son muy delgaditos, igual. Yo se los recomiendo hacerlo con la mandolina, aparte que es más fácil y más práctico. Nada más tengan mucho cuidado al utilizarla. Muy bien, vamos a agregar todos los pepinos. ¿Saben qué? También pueden hacerlo como en rodajas o en julianas el pepino y pues igual va a quedar sabroso. Ya es cuestión de gustos y de presentación. Y bueno, vamos a revolver muy bien nuestros pepinos. Me río porque aquí me están haciendo burla. Me están echando porras, muy a su estilo. Ahora vamos a revolver muy bien lo que es el pepino con los otros dos ingredientes. Que se vean ahí como que se pierdan. ¿Verdad, Frida? Y bueno, ya vamos a agregar más pepinos. Con un pepino grande es suficiente, pero si tienen pepinos medianos, pues igual pueden. Aproximadamente es como de una taza en rodajas de pepino. Aproximadamente lo que equivale a una taza o taza y media. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar los otros ingredientes. ¿Qué son los otros ingredientes? Bueno, pues les voy a mostrar. Aquí tengo el primero que es sal de ajo. Miren, yo le pongo sal de ajo porque a mí se me facilita. Tiene un poquito de orégano o basil. Yo me gusta utilizarlo porque para mí me sabe muy rico echarle sal de ajo. Pero igual pueden agregarle el ajo crudo. También le agrego lo que es el orégano y un poco de comino. El comino nos va a ayudar para hacer que nos haga digestión la comida. Y que nos ayude más que nada con los productos crudos. Cuando comemos productos crudos nos va a ayudar bastante. Y vamos a agregarle sal. Aquí yo sí le agrego bastante sal porque como estoy utilizando el vinagre. Pues sí, como que se pierde un poquito el sabor de la sal. Y por último agregamos el limón. Vamos a revolver muy bien. Para poderle agregar lo que es el aceite de oliva. Bueno, yo le agrego el aceite de oliva para que nos pueda ayudar también a digerir bien lo que es el producto. Que viene siendo el alcohol. Todo lo que es crudo porque a veces nos da como agruras. Entonces esto nos va a ayudar bastante el aceite de oliva. Y para que tenga más cocción lo que es el col o el repollo. Le vamos a agregar este toque principal que es el vinagre. Yo le estoy agregando un poquito de dos a tres, que serán, cucharaditas. Bueno, tapitas de la botella del vinagre. Pero pues eso es ya a consideración de ustedes y el sabor que les guste del vinagre. Así que no tengan miedo. Aparte que les va a ayudar bastante para que no les dé agruras. Bueno, ya nada más nos queda revolver muy bien nuestra ensalada. Saben que lo mejor de esta ensalada que lo pueden comer en tostadas, como complemento con otros platillos. Bueno, en fin. La verdad que es muy versátil. Aparte que si tienes un antojo, pues fácil. Agarras tu ensalada y disfruta viendo una película, un programa, el que tú quieras. Y por último, vamos a tapar muy bien nuestro molde. Si no tiene tapadera, pues pueden poner plástico, como ustedes quieran. Y lo vamos a dejar refrigerar de 15 a 20 minutos. O igual pueden dejarlo más tiempo, ¿no? Pero si lo van a preparar para la comida o para la merienda, pues con 15 a 20 minutos es más que suficiente. Pasado el tiempo, van a ver la consistencia del col, que está cocido y tiene el sabor del vinagre. Es muy rico, la verdad, porque aparte que nos puede ayudar cuando nosotros andamos un poquito como recargaditos del estómago. Pues este nos puede ayudar bastante bien en una dieta balanceada. Bueno, eso digo yo. Y por último, pues ya se los presento aquí. Pueden comerlo solo o acompañado en un platillo. Tostadas, galletas, como ustedes gusten. Recuerden que si les ha gustado este video, no olviden dejar sus pulgares arriba. Comentarlo, compartirlo en las redes sociales. Y pues bueno, los invito también a suscribirse. Y les agradezco muchísimo el estar aquí conmigo en Lidia Zúñiga, estréscreativo.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!